Muy bien, gracias Pablo. Muy buenas tardes. Vamos a seguir en este tema porque la San Antonina Camila Silva de Ventas Top Almuerzos está organizando la celebración del Día del Niño a los tres nietos más pequeños de la señora María, Jorgito, José y Francisco. Y se está, o esta emprendedora local, quien fue ella misma que nos entregó los detalles justamente para ver cómo pueden colaborar. Queremos informar que vamos a cooperar esta vez con los niños que están involucrados con el incendio para celebrarle el Día del Niño. Cualquier aporte, chiquillos, cualquier tipo de aporte, ya sea dulce, regalo, lo que nos pudieran hacer llegar para celebrarle a ellos el Día del Niño y llevarle un poquito de alegría es súper bienvenido. Así que idealmente se puedan poner en contacto con nosotros, que somos emprendedores, que vamos a ir junto a otras personas también del sector vecinos a poder hacerle llegar toda la ayuda necesaria a los niños en cuanto a lo que tiene que ver con el Día del Niño y hacerles pasar un lindo día. Así que cualquier tipo de aporte que nos quieran hacer llegar, ya sea en regalo, dulce, o lo que ustedes estimen conveniente, no duden en contactarnos. Mi número es más 569 57 822 463, ya, así que los dejamos a todos invitados a cooperar.